Buenos días chicos, bueno, ha llegado el día, hoy empezamos con el repaso del metabolismo, ¿vale? Os comento rápidamente, el metabolismo lo voy a dividir en tres clases, ¿vale? Esta primera clase que es de generalidades del metabolismo, ¿vale? Será cortita y sencillita, y luego ya dos clases densas. Una será el catabolismo con todas las rutas y otra el anabolismo con también sus rutas correspondientes, ¿vale? Así que vamos con ello. Vamos hoy a ver esto, bueno, este tema, ¿de acuerdo? Que sería correspondiente al tema 10 del libro, del libro de los apuntes que diga, ¿vale? Tendríamos el metabolismo, por un lado, hablaremos de ello hoy, y también de los intermediarios transportadores también, hablaremos de ello hoy. ¿Vale? Y la otra clase serán los procesos catabólicos, ¿vale? Y luego ya pasaremos al siguiente tema, serían los procesos anabólicos. Eso lo voy a meter aquí también, ¿vale? Se me ha olvidado meterlo. Bueno, muy bien, pues vamos con el metabolismo, ¿de acuerdo? El metabolismo, hablando de la termodinámica, los seres vivos somos sistemas abiertos, ¿de acuerdo? Es decir, la energía y la materia entra y sale de nuestros cuerpos, ¿de acuerdo? Que se encuentran en un estado más o menos estacionario, es decir, el flujo de energía y de materia es igual en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Estamos en un equilibrio termodinámico. Es decir, que a lo largo de nuestra vida entrará y saldrá tanta materia y tanta energía como, o sea, entrará tanta energía y materia como la que saldrá, ¿de acuerdo? Esto es básicamente cuando estamos toda la vida en un ligero desequilibrio termodinámico que solo se equilibra en el momento de la muerte, ¿vale? Bien, pero vamos con lo que es el concepto de metabolismo, ¿vale? Es decir, definición que os tenéis que saber de pe a pa. Ya sabéis que definición de metabolismo, de catabolismo y de anabolismo les encanta meterlo, ¿vale? Y deberían ser puntos reláticos, deberían, ¿eh, chicos? Bien, metabolismo, la nutrición de las células supone una serie de complejos procesos químicos catalizados por enzimas que tienen como finalidad la obtención de materia y energía, o energía, ¿vale? Y este proceso se conoce como metabolismo, ¿de acuerdo? Lo siento, chicos, pero de pe a pa, como el padre nuestro, ¿vale? Bien, según como obtengamos la energía... ¡Ey! ¿Esto qué es? Se me ha ido, se me ha ido, no... ¿Por qué se ha ido esto? Ah, vale, te voy a ponerlo encima, vale, perdón, oh, he estropeado la sorpresa. Bueno, según cómo obtienen la materia las células podemos definirlas de dos formas. Células autótrofas son aquellas que obtienen los nutrientes inorgánicos, ¿vale? Obtienen dióxido de carbono para obtener carbono, ¿de acuerdo? Y, pues, obtienen el resto de nutrientes generalmente como sales minerales y como agua, ¿vale? Toman materia inorgánica del medio y la transforman en materia orgánica, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos las células heterótrofas. Estas obtienen nutrientes orgánicos, ¿de acuerdo? Los obtienen mediante la alimentación y, bueno, pues, obtienen monosacáridos, aminoácidos, etcétera, etcétera, que han sido previamente elaboradas por las células autótrofas, ¿vale? Y podemos clasificar las células según cómo obtienen la energía, ¿vale? Tenemos las células fototrofas, que son aquellas que obtienen la energía de la luz, ¿vale? Obtienen la energía de los fotones de luz. Y luego las células quimiotrofas, que son aquellas que obtienen la energía mediante reacciones redox, ¿de acuerdo? Obtienen la energía mediante sustancias que exceden los electrones y otras que tienden a captarlas, ¿vale? Y eso conlleva un desprendimiento de energía. A su vez, podemos subdividirlas en dos tipos, aerobias y anaerobias, ¿vale? Aerobias son aquellas que utilizan el oxígeno como el último aceptor de electrones, ¿vale? Las aerobias son más efectivas porque el oxígeno es el elemento con mayor capacidad oxidante. Mientras que las anaerobias van a utilizar otro elemento, generalmente orgánico, como captor último de ese oxígeno, ¿vale? También hay que tener en cuenta, hay que incluir aquí, ¿vale? Aquellas que son anaerobias facultativas o anaerobias estrictas, ¿vale? Cuando nos hablan de células que son aerobias facultativas, quiere decir que si hay oxígeno, serán aeróbicos. Y si no lo hay, no pasa nada, se vuelven anaerobias, ¿vale? Mientras que, por otro lado, tenemos también las que son estrictas. Son aquellas que, en presencia de oxígeno, da igual, se irán siendo anaerobias, ¿vale? Bien, por otro lado, si combinamos todo esto, obtenemos cuatro grandes grupos de células o de organismos, ¿vale? Aquellos que obtienen la energía de la luz y la materia con sustancias inorgánicas, ¿vale? En este caso, hablamos de los seres fotolitotrofos, ¿vale? También se les conoce como fotautotrofos o fotosintéticos, ¿vale? Y son básicamente las plantas, ¿vale? Energía de la luz y materia de sustancias inorgánicas. Por otro lado, tendríamos las que son fotorganotrofos, es decir, obtienen la energía de la luz, pero la materia la obtienen de las sustancias orgánicas. Por ejemplo, serían las bacterias purpúreas, ¿vale? Quimiolitotrofos o quimiosintéticos, ¿vale? Obtienen la energía de procesos químicos, pero la materia de sustancias inorgánicas, ¿vale? En este caso, hablamos de aquellas seres que utilizan la quimiosíntesis para obtener esa materia orgánica, es decir, bacterias del hierro, bacterias del azufre o bacterias del nitrógeno, ¿vale? También conocidas como bacterias férricas, sulfurosas, nitrificantes o nitrosificantes, ¿vale? Bueno, y aquellos organismos que obtenemos la energía de los procesos químicos y la sustancia orgánica directamente, ¿vale? Somos los animales y los hongos, principalmente, ¿vale? Bueno, eso también sabéis que hay alguna preguntilla por ahí que cae, ¿de acuerdo? Vale, otra cosa muy importante, ¿vale? Definición de anabolismo y de catabolismo, ya sabéis, os juro que hay como tres o cuatro preguntas que preguntan las dos y luego aparte a uno que pregunta a uno de las dos, ¿vale? Bueno, ¿a dónde vamos? El anabolismo son aquellos procesos metabólicos con los que la célula obtiene con finalidad la obtención de sustancias orgánicas complejas, ¿vale? Desde orgánicas simples utilizando energía, ¿vale? Hablamos como procesos anabólicos, ¿vale? La fotosíntesis, pero también la síntesis de proteínas, la replicación del ADN, ¿vale? O sea, no es que las plantas sean las únicas que hacen el anabolismo. Nuestras células también tienen procesos anabólicos, obviamente, ¿vale? Entonces, en resumen, el anabolismo es un proceso constructivo, reductor y endergónico, ¿vale? Esto tatuároslo en el cerebro. Lo mismo que el catabolismo es degradativo, oxidante y exegónico, es decir, lo contrario, ¿vale? Es decir, el catabolismo son procesos en los cuales las moléculas complejas son degradadas formándose moléculas más sencillas y ello conlleva una liberación de energía, ¿vale? Muy bien. Ah, bueno, me falta comentar que, bueno, generalmente todos estos procesos catáblicos y anabólicos lo que forman son rutas metabólicas, ¿vale? Eso ya lo sabéis porque ya conocéis algunas. Las hay que son rutas anabólicas, rutas catabólicas, pero también están las rutas anfibólicas, que son aquellas que mezclan anabolismo y catabolismo. Entre ellas el ciclo de Krebs, ¿vale? Bien. Por otro lado, los procesos redox, ¿vale? Son la mayor parte de los procesos metabólicos del organismo. En ellos tenemos un proceso en el cual hay un traspaso de electrones, ¿vale? Entonces, en este caso, de una molécula a otra, se traspasan electrones. El proceso en el cual perdemos electrones es la oxidación, ¿vale? Y entonces el que hace la oxidación es el agente reductor. Entonces el agente reductor en este caso es este. El proceso de captar electrones es la reducción y es el agente oxidante el que se encarga de reducirse, ¿vale? En tal forma que, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. Es un poco lío, lo sé, ¿vale? Pero bueno, el agente reductor pierde electrones y se vuelve en su forma oxidante, ¿vale? Y el agente oxidante se reduce porque gana electrones, ¿vale? Y acaba con su forma reducida, ¿vale? Bueno, más química que otra cosa. Vaya, hoy he duplicado. Madre mía, madre mía. Esto lo cambio luego. Bien, vamos con los intermediarios transportadores. En este caso son intermediarios del metabolismo que se encargan de transportar cosas, ¿vale? Ahora, ¿qué cosas? Bueno, principalmente energía y electrones, ¿vale? Bien, como transportador de energía vamos a usar principalmente el sistema ATP-ADP, ¿vale? El sistema ADP-ATP se basa en la energía química que tiene el enlace trifosfato de la adenosina, ¿vale? Entonces es una adenosina que tiene tres fosfatos o dos y al acoplarse el tercero capta mucha energía, ¿vale? Entonces las reacciones catabólicas liberan energía y es captada en forma de ATP, ¿vale? Por otro lado, las rutas anabólicas van a tener un consumo de energía, entonces llegará el ATP, se desfosforilará y aparecerá el ADP, ¿vale? Pero habrá cedido energía a ese proceso anabólico. Bien, muy importante porque cae mucho también, ¿vale? Dos cosas, la fosforilación, ¿cómo ocurre este sistema ADP-ATP? Puede ocurrir de dos formas, puede ocurrir a nivel de sustrato o puede ocurrir acoplado al transporte electrónico, ¿vale? Esto ya más o menos lo domináis también. Es decir, cuando yo tengo una reacción química sin más, ¿vale? Y esta reacción química es una reacción catabólica que genera ATP, eso es fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? ¿Dónde ocurre? Pues por ejemplo ocurre en la glucólisis, ¿vale? En la glucólisis ya sabéis, la reacción de la glucosa, lo veremos en la siguiente clase, pero ahí hay fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? Por otro lado, fosforilación acoplada al transporte electrónico, ¿vale? Ya sabéis lo que es el transporte electrónico, porque lo hemos visto, esto es repaso al fin y al cabo, ¿vale? Pero este transporte electrónico consiste en que tenemos los transporteadores de electrones que ceden electrones a unas moléculas que permiten el paso de protones al espacio intermembrana de las mitocondrias y esto va a hacer que la ATP sintetasa gire y la ATP sintetasa con este gradiente de protones, ¿vale? Veis que aquí hay un gradiente alto abajo, ¿vale? Es un movimiento a favor de gradiente va a aprovechar eso que va a liberar energía y va a generar que la ATP sintasa o la sintasa ATP genere ATP a partir de ATP, ¿vale? Entonces eso es el acoplado a transporte electrónico, es el que se obtiene a partir del NADH y del FADH2, ¿vale? Bien, bueno, eso lo veremos más en profundidad cuando veamos el transporte de electrones, ¿vale? Bien, por otro lado, rápidamente los transportadores electrónicos, cuando tenemos reacciones redox, tenemos elementos que son oxidantes, es decir, ceden electrones, pero no tenemos nada que lo capte, ¿vale? Pues aquí van a intervenir estos elementos, ¿vale? Para nosotros, importantes, tres de estos cuatro, ¿vale? El NAD más y el FAD, ¿de acuerdo? El NAD más capta un protón y el FAD capta dos, ¿vale? Y estos van a transportarlo a la cadena transportadora de electrones que hemos visto aquí. Por otro lado, esto ocurre sobre todo en el catabolismo, ¿vale? Y en el anabolismo, sobre todo en los cloroplastos, participa el NADP, ¿vale? Tiene un fosfato ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, tendríamos el tema de la coenzima, ¿vale? La coenzima actúa como transportador de los grupos acilos, ¿vale? Esto es un grupo acilo y utiliza un grupo fosfato, ¿vale? Para formar un enlace que se llama un enlace tíoester, ¿vale? Bueno, pues permite eso, el transporte de estas moléculas de los acilos, ¿de acuerdo? Que es, bueno, cuando forma la acetil con encima, es un compuesto muy energético, ¿vale? Y permite transportarlo y introducirlo en el ciclo de Krebs, ¿vale? Bueno, esos son los transportadores principales, ¿de acuerdo? Necesitamos conocerlos para el resto de las rutas. Y bueno, pues básicamente esta sería la clase de introducción al metabolismo, ¿de acuerdo? Y en la siguiente clase trataremos el catabolismo. Así que chicos, un saludo y no...